Muchas gracias a todos y perdonad porque la pantalla bota un poco. Bueno, como ha comentado Joan, yo me dedico profesionalmente al diseño y al desarrollo web, especializado en WordPress y en los últimos tiempos también hago cursos y talleres de WordPress. Vale, pues hoy os voy a enseñar unas herramientas gratuitas de diseño que utilizo en mi día a día y que, bueno, para mí son muy importantes. Las he dividido en cinco bloques. Son tipografías, colores, fotografías, inspiración y mockups. Así que vamos allá con las herramientas. La primera de ellas que quiero decir es la tipografía. Como ya sabéis, tiene muchísima importancia en el mundo web porque nos define la personalidad o el carácter de nuestra web. Y esto es siempre así. Entonces hay la importancia de escoger algo bueno. La primera herramienta, que es un clásico, es Google Fonts. Y Google Fonts es una maravilla porque tiene una colección muy grande de fuentes. Además, sirve para todo, tanto para el offline como para el online. Y, bueno, siempre lo primero que hago es acudir a esta web, ¿vale? La segunda herramienta que utilizo mucho se llama Fonts in Use, que ahora debería aparecer por aquí. Esta lo que hace es que nos segmenta por tipo de tipografías, es decir, por temáticas. Imaginar que yo lo que quiero hacer es un... y voy un poco perdido también, y quiero hacer una portada de un CD de música, pues lo que haría sería filtrar por música y escogería esas tipografías, ¿vale? Entonces va muy bien para tener una referencia. Otra herramienta muy chula que uso mucho es Behinds, que es una comunidad creativa, es verdad, y que hay diseños muy chulos, es verdad, pero yo lo utilizo para buscar fuentes, ¿vale? Si filtro por Free Fonts, lo que me aparecen son fuentes con mucho más estilo y con más diseño que lo que puedo encontrar en Google Fonts o en Fonts in Use. Vale, esto sería en cuanto a tipografía. Ahora nos iríamos al siguiente bloque, que son colores. En el caso de los colores, nos pasa lo mismo que con la tipografía, porque nos están definiendo tanto la personalidad y el carácter como la psicología de la web. Herramienta indispensable, ¿qué puedo decir de la fantástica rueda cromática de Adobe Color? Es un color que cuando tú diriges un color lo puedes ir ajustando y además puedes crear cosas como complementarios, triadas, análogos, cosas muy chulas. Además, si no lo sabéis, si subimos una foto, nos da la paleta de los colores principales de esa foto, que esto me parece también muy chulo. Hablando de paletas, tenemos Color Hand. Esto es totalmente diferente del concepto. Lo que nos hace es que nosotros tenemos una infinidad de paletas creadas por otros usuarios que nos podemos utilizar en nuestros proyectos. Pero además también podemos crear nuestra propia paleta para después presentársela al cliente. Y creo que encima tiene una extensión de Google Chrome que funciona muy bien para ir mirando nuevos colores. Vale, fotografías, ¿qué puedo decir de fotografías? A mí me encanta la fotografía y si una web no tiene buenas fotografías, vamos, no convierte, no emociona, no transmite nada. Muchos conoceréis un splash que yo cada día alucino más de cómo puede ser que hagan estas fotografías, que las suban y que estén libres de derechos para utilizar. Es una maravilla, ¿vale? Sobre todo eso, la calidad que hay y que parece que no se acaben, ¿vale? Por el contrario, si lo que vosotros estáis buscando es una herramienta donde haya fotografías que quizá no sean tan estudiadas como un splash, con estudiadas quiero decir que sean más sencillas, ¿vale? Porque un splash es hasta too much, ¿vale? Es demasiado. Yo utilizo Raw Pixel, os la recomiendo mucho, que serían eso, más casuales. Igualmente es una colección muy, muy grande de fotografías que merece la pena visitar, ¿vale? Muy bien, entonces acabamos ya con el bloque de fotografías. Llegamos a inspiración. Muchos sabéis que los diseñadores no nos levantamos un día y decimos, hostia, ya tengo el diseño, sino que requiere, pues, bueno, pues estar mirando contenido gráfico continuamente, ¿no? Está Designs Inspiration, que lo que nos hace es una colección de creatividades muy grande en la cual nos podemos inspirar muy rápidamente, ¿vale? Podemos filtrar por tipo de contenido, podemos filtrar por colores, imagina, filtramos por web, por e-commerce, por orange, y nos aparecería todo este tipo de contenido muy chulo. Así que esta también estaría muy bien, os la recomiendo que la visitéis. La siguiente es Dribble, para mí es la mejor de todas, porque aparte de ser la comunidad más top creativa, lo bueno es que aparte de esos diseños buenos, podemos seguir a los diseñadores que están creando estos diseños tan buenos, ¿vale? Además, por si fuera poco, la herramienta goza de un blog y un podcast que podemos escuchar y lo recomiendo también. Así que esta es de las top. Y si por el contrario os queréis inspirar, pero ya directamente enfocado a themes y al propio diseño web, utilizo mucho The Best Designs, que son como diseños y temas premiados, ¿vale? Que cada año van poniendo y son muy buenos, porque realmente ves cosas como, hostia, esto es muy novedoso, no lo había visto antes, ¿vale? Muy bien, entonces después del bloque de inspiración, toca el bloque de mockups, ¿no? Supongo que todos sabéis que es un mockup, pero yo lo repito, un mockup al final es nuestro diseño implantado en el contexto final, donde va a ir, ¿vale? Os he puesto varios ejemplos, como el típico logo de la tienda, el típico logo de camiseta, la tarjeta o, bueno, pues el típico móvil con la web o el e-commerce incrustado para que el cliente le ataque los sentimientos y ya directamente diga, sí, lo quiero, compro, y, bueno, pues le gusta bastante este tipo de cosas. Muy bien, herramientas de mockups, la mejor sin duda es Graphic Burger, porque he visitado bastantes y es la que tiene más mockups de todos, es decir, tanto de todo tipo, ¿no? De camisetas, tecnológicos, logos, bueno, es un repositorio muy, muy grande, así que recomiendo que le echéis un vistazo porque está muy chula. La otra herramienta se llama Freebies Book, que ahora aparecerá por pantalla, y esta herramienta también tiene mockups como Graphic Burger, pero la diferencia es que son más de carácter tecnológico, es decir, nos encontramos los típicos mockups de móvil, mockups de tablet y todas estas cosas. Además de estos mockups, lo que tiene es iconos, tipografías, PSDs, que dices, hostia, me lo están dejando gratis, y te los puedes descargar y utilizar para tu uso y para los clientes. Y ya estaría con estos cinco bloques, ya acaba la Fast Talk, y nada, espero que algunas de estas herramientas os sirvan para mejorar considerablemente vuestros diseños. Muchas gracias. Gracias.